Hola amigos aventureros, quería enseñaros el parte del material, no parte, sino aquí está casi todo el material obligatorio que obligatorio porque obliga la organización a llevarlo, sobre todo para los que vayáis a participar en otras ediciones pues que veáis más o menos en qué consiste. En primer lugar está una brújula que te obliga a la organización a que tenga una resolución entre 1 y 2 grados una manta de supervivencia que también conocen los amigos del SAMU un espejo de señalización, esto la verdad es que no lo había visto nunca y es flipante o sea al probarlo es alucinante lo lejos que puede llegar la luz del sol se supone que se usa si te pierdes en el desierto o cualquier cosa así pues mira por este agujerito, bueno lleva aquí las instrucciones y haces señales para que te vean la eficacia es increíble, es impresionante una de las cosas que me sorprendió fue la bomba extractora de veneno hay un vídeo por ahí por internet que podéis ver su funcionamiento no lo puedo enseñar porque necesitaría dos manos y en una tengo el móvil pero su eficacia es impactante también es obligatorio por si te pica, supongo que yo que sé, alguna serpiente o algo espero que no sea así otra cosa que te obligan es a llevar una navaja esta la verdad es que corta como rayos como decía el cartel de la ferretería del padre de mi amigo Fernando un encendedor, también he optado por uno de gasolina una linterna o en este caso es frontal con pilas de recambio 10 imperdibles, te obligan a llevar 10 imperdibles también y el tema una loción anti mosquitos que como a mi no me pican los mosquitos pues he comprado esto que pesa poco y nada pues por llevar algo que no me vayan a decir que no lo llevo y poquito más bueno aquí también tengo el saco que compré que el saco es bastante ligero pesa solo unos 800 gramos y sinceramente no sé cómo lo voy a meter todo en la mochila que la tenemos aquí bueno otra de las cosas obligatorias es el silbato ¿vale? pero en la mochila lo llevo incorporado os voy a hacer una demostración y creo que sí que más es obligatorio no sé si yo no recuerdo nada más ¿vale? este es el esto no es obligatorio ¿vale? lo tengo aquí que es el hornillo con el que voy a hacer con el que voy a cocinar y luego el combustible que llevo que es combustible seco son unas pastillitas que ya compartí un vídeo con vosotros el otro día que va muy bien la mayoría del material todo esto lo he comprado en ferreahogar.es que tienen todo el material el espejo, la bomba, las pastillas, el horno, la manta y la verdad es que a un precio muy económico porque no lo encontraba en otro sitio nada, espero que os sirva la experiencia sobre todo para los que hagáis la prueba otros años chao